A diferencia del pasado año, cuando el retraso en el inicio de la campaña motivó la protesta de la flota, este 2012 parece empezar con normalidad para los almadraveros. Al menos tienen comunicación formal con fecha concreta para la vuelta a la actividad en una campaña del 2012 que como siempre arrancará con los trabajos previos de preparación de aparejos en tierra. El lunes 13 de febrero los operarios están llamados a retomar la actividad. El otro día nos avisó Semar y Flor y nos dijo que empezamos a trabajar día 11, sin problema ninguno, por lo que estamos viendo este año la campaña se va a adelantar a años, no a años anteriores, sino a dos años atrás, que ya estaba atrasando. Estábamos comenzando el día 21, el día 24 y este año va a volver a la normalidad. La campaña se comenzará con la misma designación de cuotas del pasado año. En tarifa son cerca de 147 toneladas las que llegan del reparto que se da entre las cuatro almadrabas de Andalucía con 657 toneladas de atún asignadas. Como cada año para los empresarios del sector, agrupados en la Organización de Productores Pesqueros, la viabilidad de la campaña depende del mantenimiento de la campaña científica que el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Español de Ocenografía desarrollan en las artes gaditanas. Pero también se apunta a la consecución de nuevas cuotas procedentes de intercambios de cupos entre España y otros países europeos. Es el llamado fondo de maniobra. Sin embargo, en esta ocasión todo apunta a que los márgenes de cuota intercambiados, anteriormente con Portugal, se verán reducidos. Y es que empresarios del propio sector gaditano pretenden establecerse en aguas lusas y capturar desde allí las cuotas asignadas. Lo único que tenemos claro es que a nosotros nos han dicho que el día 13 comenzamos. Lo único que pasa es que la cuota que teníamos el año pasado se va a quedar estancada. No van a quitar, por lo que nos han dicho, no van a quitar cuotas, van a dejar la que teníamos. Y con esto y los estudios científicos, el IO este, pues este año creemos que podemos sacar una campaña más o menos como la que sacamos el año pasado, siempre que el ministerio cumpla, vaya. Siempre nosotros lo que procuramos todos los años es eso. Ganar más o ganar menos dinero es una cosa que nos puede venir mejor, ¿no? Pero que nos cotice los 180 días es lo que nos puede sorbentar el año, vaya. Porque a raíz de ahí podemos cobrar o no cobrar suicidio. Por lo que tenemos entendido, hay empresarios que ya van a llevarse el fondo de maniobra, o por lo menos van a intentarlo, pescar ellos, que es el que teníamos en Portugal, que tú me estás hablando. Si allí la pesquería funciona y eso, pues creo que no vendrá nada aquí. Pero si le sobra algo, pues puede ser que se reparta. Hay un reparto nuevo, cantera 90 toneladas, a lo mejor sobran 10, sobran 15, pues a lo menos se puede repartir. Porque la circunstancia era que otros años no existía almadraba en Portugal y ahora sí existe. Sí, en Portugal había una almadraba. Lo que pasa es que ahora este año, pues como la almadraba esa pescaba, y con lo que pescaba siempre le sobraba 80 o 90 toneladas, porque no podía coger toda la cuota que tenía. Resulta que ahora los empresarios han visto que ahí hay futuro. 80 o 90 toneladas, ellos pues allí no son almadraba como aquí, son almadrabetas, son almadrabas pequeñitas. Cogen el pescado, los amarran y después, no sé si lo venderán o lo sacarán del tirón, o tendrán a poner o no tendrán. Pero claro, si lo hacen igual que eso, petacan con él, lo meten en la piscina y después lo van sacando conforme va siendo fuerte, pues es un modo de ir sacando ese pescado fuera de ir al comercio. A pesar de lo limitado de la cuota asignada a tarifa, la flota espera completar los 180 días de cotización a la Seguridad Social. ¡Suscríbete al canal!